En repetidas ocasiones me he preguntado yo mismo cómo puedo incrementar mi valor social para hacer más específico mi valor como hombre. Y después de largos meses y días de estudio y aprendizaje sobre este tema, voy a llegar a la conclusión que no es algo sencillo, no es algo que vayas a lograr de un día para otro, tampoco es algo que vayas a conseguir de una manera muy fácil o práctica. Entonces, con este video quiero apoyarlos a ustedes, más que nada va a dirigir a los hombres, pero también puede ser dirigido a las mujeres si quieren o a cualquier persona en general que pueda tomar estos consejos, por así decirlo, o esta información que yo he recabado para apoyarlos a mejorar en este aspecto del ámbito del desarrollo personal y todo este tipo de cosas que estamos manejando en mi canal. El primer paso para incrementar tu valor como un hombre es desarrollar una sólida autoconfianza. Cree en ti mismo, enfrenta tus miedos, habla con convicción y asume desafíos que te hagan crecer. Todo esto lo hacemos para poder salir de nuestra zona de confort y mantenernos en un aspecto más abierto, más completo. Si tú te encierras en una misma caja y te la pasas todo el tiempo haciendo las mismas cosas, nunca vas a salir de tu zona de confort y nunca te vas a mantener en cosas nuevas y no vas a aprender ni vas a tener nuevas enseñanzas diariamente. Lo que siempre es bueno es decir que todos los días que salgas vas a aprender algo nuevo. El crecimiento personal es fundamental para aumentar tu valor. Lee libros inspiradores. Aprende nuevas habilidades, establece metas y trabaja constantemente en mejorar tus fortalezas y habilidades. Todo esto lo podemos aprender del libro de Hábitos Atómicos, que es un libro que yo he recomendado bastante. No he tenido la oportunidad de leerlo al 100% o no lo he leído por completo. Lo he leído nada más en tres cuartas partes o en una mitad. Pero hasta donde lo he leído es un libro bastante bueno. Pero dentro de mi recomendación personal, o sea, que este libro yo creo que todo el mundo lo debe de leer antes de sus 20 años, es El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Es un libro que te da estrategias, métodos, maneras de hablar, maneras de tener confianza, todo este tipo de aspectos que pueden apoyarte para incrementar tu valor como hombre, incrementar tu valor como persona simplemente. Cualquier hombre, mujer, ser vivo en esta tierra, tiene que leer ese libro. Cuidar de ti mismo es esencial para incrementar tu valor como hombre. Mantén una rutina de ejercicios, cuida tu apariencia, practica una alimentación saludable y dedica tiempo al autocuidado y al descanso. Una de estas cosas que mencioné en toda esta descripción de cosas que te pueden apoyar para incrementar tu valor es lo del descanso. Yo actualmente no le estoy dando mucha prioridad a mi descanso, por eso es ya algo en lo personal. Pero siento que sí es algo que debes priorizar siempre, mínimo 7, 8 horas diarias. Ya también hay gente que duerme 10 horas, eso ya es un poco flojo, pero es algo que yo no he priorizado mucho. Y se puede notar en la cama con mis ojeras, pero siempre hay que cuidar de todo. O sea, ver al gimnasio, eso se los digo siempre en Instagram. Hay que ir al gimnasio, hay que cuidar siempre tu alimentación. Nada de dulces, de snacks, de refrescos, de bebidas alcohólicas durante periodos prolongados. O sea, si lo puedes tomar, pero ya un poquito, una vez al mes, una vez cada dos meses, porque todo en exceso es malo y todo eso te puede afectar tu objetivo de desarrollarte como persona y mejorar tu salud física. Y si haces ejercicio y cuidas tu apariencia, te vas a ver más atractivo. El ser más atractivo incrementa tu valor como persona en cualquier parte del mundo. La comunicación afectiva es una clave para aumentar tu valor. Debes aprender a expresarte de manera clara y asertiva. Escucha activamente a los demás y construye relaciones significativas basadas en la empatía y la antestis. Todo este aspecto que les platico debe ser más que nada como tener labia para poder charlar con las personas. No siempre debes ser crítico con las personas, sino simplemente escucharlas. Y aunque no des tu opinión y no digas nada, simplemente escúchalas para ver qué otros puntos de vista puedes ampliar con una persona que apenas estás conociendo. Y siempre conocer a una persona y tener más puntos de vista de los tuyos va a ser bastante bueno para poder entrar en una conversación futura, ya sea con esa persona o con más personas en el futuro. Tener metas claves y un propósito es algo que yo siempre he tenido en mi mente en la vida. Te brinda dirección y aumenta tu valor. Establece metas desafiantes. Trabaja en proyectos que te apasionen y descubre tu propósito para encontrar así algo más profundo de lo que puedes hacer. Todo esto lo puedes plantear simplemente agarrar una hoja o un lápiz. Te puedes escribir tus metas a una semana. ¿Qué quieres hacer esta semana? ¿Qué voy a hacer esta semana? Lo escribes. Y hasta que no cumplas lo que tienes en esa libreta, no te vas a ir a dormir un domingo, el domingo y el final de la semana. Pero pónganlo bien porque todo el mundo acaba su semana en el domingo. O bueno, en México la mayoría de todo el mundo acaba la semana en el domingo. Entonces, si el domingo a las 12 de la noche no has terminado toda tu lista de tareas, ese domingo no duermes. O si el sábado a las 12 de la noche no has terminado todas tus tareas, ese sábado no duermes y el domingo tampoco hasta acabar todas tus tareas. Con esto se le llama resiliencia y superación. Es lo que siempre dicen. El problema no es tropezarse. El problema es encariñarse con la piedra. Si tú te caes y te caes y te caes y te caes, no hay ningún problema. Siempre y cuando siempre te levantes. Si tú una de esas veces te caes y ya nunca te quisiste levantar, ahí es donde empieza el problema. Tienes que caerte, levantarte, volverte a caer, volverte a darte en la madre y volver a superarte. Porque si no haces eso, nunca vas a salir de donde estás. Y claramente todos queremos mejorar y todos queremos ser mejor personas de lo que ya estamos. En resumidas cuentas, para incrementar tu valor como persona, lo único que tienes que hacer o lo que más debes hacer es enfocarte en ti. Hacer todo para estar enfocado en ti, en tus proyectos, en tus metas, en todo lo que sea para ti. Nada que sea para los demás. Porque si tú te empiezas a enfocar a intentar apoyar a los demás sin antes poder apoyarte a ti, estás jodido hermano. No puedes ayudar a alguien, no puedes ayudar a los demás si no te ayudas primero a ti. Tienes que ser tú primero tu mejor versión para poder darles parte de esa mejor versión a los demás. Espero que os haya ayudado este video un poquito informativo sobre cómo mejorar para ser un hombre de valor o de alto valor. O simplemente para cómo mejorar como una persona de alto valor. Mi nombre es HumbertoVG, me olviden seguir en mis redes sociales que estarán en la descripción. Y recuerden que todos los días subo TikToks sobre la de hablando de gimnasio, dando rutinas. Infinidad de cosas relacionadas al ejercicio, que es algo que también me gusta mucho. Y también en el canal lo han visto con videos de vlogs de rutinas. Entonces espero que os haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar sus likes. Y si me están escuchando en Spotify, no olviden de seguir a la página y compártanlo con tus amigos. Mi nombre es HumbertoVG, nos vemos en el siguiente video.